Si sos viral muchos millones moviendo la chapa en el tiktok No me suscribís a su canal de seculos yo estaba suscrito le hice un la 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 y en el la 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 me Vegb hablando con Kiko Ella no es caro G Pero me digo ay Dios mío que RIPO Ay que rico lo mueve, mueve, eso abajo le llueve, llueve ay que rico lo mueve, mueve Eso abajo le llueve, llueve Ay que rico ese TAKITY, 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 TAKITY Ay que rico este TAKITY, 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 TAKITY Estamos cuant � lot la zona metiendo mano a los Maradona Tu mujer me está tirando y solo Dios hay que perdonar Dice que no está grande, pero viera cómo entona. Cuando lo mueve el corazón no reacciona. Y es que tú estás de revista, dime si estás lista. ¿Qué quiero darte? ¿Cómo estás vista? Ella es la más dura en el Insta, porque su foto no la edita. Todo el mundo se está preguntando, con mi noticia todos bailando. Mano arriba la pico gozando, y el corazón se me está acelerando. Dice que como canto y que le gustó. Ella no quiere amor, quiere mi Lolipo. Fizó que tiene novia y conmigo se quedó. La número uno y arriba en el top. No lo juro, mueve, mueve. Esa la pula y llueve, llueve. Ay, qué rico lo mueve, mueve. Ese paco le llueve, llueve. Ay, qué rico ese taqui, ni taqui, ni taqui, ni taqui, ni taqui, ni taqui. Ay, qué rico ese taqui, ni taqui, ni taqui, ni taqui, ni taqui. Se hizo viral muchos millones moviendo la chapa en el TikTok. No me suscribí a su canal, de ese culo yo estaba suscrito. Le hice un la, 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 y en el la, 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 me vi hablando con Kiko. Ella no es Karol G, pero me digo, ay Dios mío, qué rico. Ay, qué rico lo mueve, mueve. Eso abajo le llueve, llueve. Ay, qué rico lo mueve, mueve. Eso abajo le llueve, llueve. Ay, qué rico ese taqui, ni taqui, ni taqui, ni taqui, ni taqui, ni taqui, ni taqui. Ay, qué rico ese taqui, ni taqui, ni taqui, ni taqui, ni taqui, ni taqui. El Leona, ya tú sabes que lo que me dijeron que anda Danilo Orsini con los Domi, Adeline Leona, KM, y esto fue creado en la nave, Drew Trax, ¿te supiste? Taquiti.